Que a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño Para mí no es nada fácil tanta frialdad Nuevamente te soñé y sigo preguntándole por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé, por qué te has ido Nuevamente te soñé y sigo preguntándole por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé, por qué te has ido Siento que extrañarte se ha llevado tanta realidad desde mi lado Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y a mí me parece que los años nos irán haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Mi amor, nuevamente te soñé y sigo preguntándole por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé, por qué te has ido Nuevamente te soñé y sigo preguntándole por qué, por qué, por qué Justo en el momento en que yo te soñé, por qué te has ido Justo en el momento en que yo te soñé y sigo preguntándole por qué me desperté